El Ayuntamiento de Marbella, en respuesta a las peticiones vecinales, acondicionará un vial entre la calle Gabriel García Márquez y la avenida de Miguel de Cervantes de Nueva Andalucía. El Consejal de Obras, Javier García, ha explicado que esta actuación que está prevista que comience el próximo lunes es muy importante para los vecinos de la zona que llevaban reclamándola mucho tiempo y que van a ver cómo se hace realidad. Los trabajos se prolongarán durante dos meses y se creará un vial de dos carriles de tres metros cada uno, un acerado de 1,5 metros, la preinstalación y posterior adecuación del alumbrado y un sistema de drenaje de agua con una cuneta y un colector de fluviales. A partir del 1 y 9 de septiembre va a empezar una obra muy reclamada por los vecinos de La Campana, especialmente en este caso tanto las viviendas que se encuentran en la parte trasera del distrito de Nueva Andalucía como los vecinos del mirador de Nueva Andalucía. Estamos hablando de la conexión entre Gabriel García Márquez y la avenida Cervantes. En este caso estamos hablando de un vial de 300 metros de longitud que va a significar que lo que se ve actualmente es un camino de tierra que realmente no tiene acera, que no tiene ningún límite, que realmente estaba en muy mal estado y que realmente era muy peligroso tanto para los peatones como para los vehículos y lo vamos a condicionar como un vial, igual que se hizo anteriormente, el año anterior con el vial de Locrimar, un vial que en principio va a tener dos calzadas de tres metros, cada una en ambos sentidos, con una acera de un metro y medio, preinstalación de alumbrado más el alumbrado posterior. Vamos a hacer también el drenaje de agua en la parte inicial con una cuneta y en la parte inferior también trabajaremos con un colector de pluviales de 400, conectará con el colector de 600, señalización vertical y horizontal, limitación de velocidad a 30 por hora que es muy importante porque se cumpla sobre todo por ser una zona muy densamente poblada y también en este caso vamos a realizar también la instalación de unas bandas sonoras, unas bandas reductoras para también medidas de calmado de tráfico que potencie la seguridad vial. En definitiva, una actuación muy demandada que se lleva reclamando aquí desde hace más de 30 años y que realmente hemos redactado este proyecto, tendrá un plazo de ejecución de dos meses, lo ejecuta la empresa OHL y decir que el presupuesto de ejecución son 276.000 euros, lo que es la obra civil y posteriormente toda la instalación eléctrica y las farolas para el alumbrado tiene un coste de 50.000 euros, es decir, estamos hablando de un presupuesto cercano a los 340.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de dos meses y que esperamos que antes de Navidad sea una realidad y sobre todo teniendo en cuenta y especialmente que tanto para la alcaldesa como para mí como directo del distrito nos ha llevado sobre todo la necesidad y especialmente el hecho de que era una demanda de los vecinos, es decir, los vecinos, los presidentes de las comunidades, los administradores, los vecinos en Duval nos planteaban que estaba en una situación que podemos decir tercermundista como consecuencia también del abandono de sus obligaciones por parte de los promotores, porque hay que recordar que en definitiva el Ayuntamiento lo que hace es no darle la espalda a los vecinos e intentar dar una respuesta a una necesidad muy importante y vital en la campana. Hay que recordar que esto va a permitir un acceso directo desde el vial de la Urimar, desde la autovía y que va a permitir que toda la zona sur de la campana pueda acceder directamente a la autovía o a la avenida Cervantes sin tener que incorporarse por Miguel de Cervantes, con lo cual vamos a conseguir una descongestión de las distintas vías de acceso a Nueva Andalucía y realmente muy satisfecho de que esta actuación va a ser una realidad y como he dicho, el acta de replanteo se firma el lunes 9 de septiembre. Por su parte, los vecinos han conocido hoy de primera mano el proyecto que se iniciará la próxima semana y han señalado su satisfacción por la ejecución de una de sus reivindicaciones más importantes de la zona. Bueno, pues este es un proyecto que llevamos, yo qué sé, la acción de vecinos y todos los vecinos colindantes aquí que llevamos muchísimos años reivindicando esta carretera, puesto que, bueno, los que vivimos aquí esto es imposible vivir en verano por el polverío que se forma cada vez que hay gente que son conscientes, que bajan despacio y hay otras gentes que bajan ahí como alocado y entonces, claro, todo el problema lo tenemos en todas las casas estas de ese polverío y, bueno, eso no es ni bueno para la salud ni para nadie. De hecho, pues estamos todo el mundo muy contentos porque va a ser una realidad el proyecto, un proyecto bonito, un proyecto que, bueno, que realmente es el que estábamos reivindicando, ni más ni menos, ¿no? Vamos a disfrutar todo porque nos respetan también los aparcamientos de las casas y vamos a disfrutar, pues, bueno, pues que no nosotros, solamente los vecinos, nos vamos a disfrutar toda la gente del edificio El Mirador y toda la gente porque esto también va a valer también de alguna manera para descongestionar un poco toda esta zona porque ya se viene de Orcrimar y se puede bajar hacia abajo y ya pues también coge toda la zona para bajar a San Pedro y lo mismo que vienen de San Pedro que también coge para Orcrimar y coge para Quicique. Nosotros estamos súper contentos con este proyecto, la verdad es que le hemos calentado la cabeza a Javier, llevamos calentando la cabeza a Javier ya una temporada grande y al final se la ha tomado en serio y bueno, pues la verdad es que se lo dijo a la alcaldesa, la alcaldesa decía bueno, por este proyecto merece la pena o no merece la pena y la verdad es que sí, merece la pena porque son beneficiados muchísima gente de aquí de La Campana y sobre todo de esta zona del Mirador y toda la zona de las casas que dan colindante con la carretera así que solamente agradecer y dar las gracias a la alcaldesa dar las gracias a Javier que se ha peleado por todo ello y bueno y a disfrutar de este nuevo proyecto.